Más cortita la introducción ahora y me valieron las rodillas, no valió tanto la pena la partida. ¿Cómo están? Domingo, se cumple un ciclo completo desde el domingo pasado que empecé a grabar en este canal de YouTube, este desafío de 30 días. Increíble, no me veo no haciéndolo la próxima semana, no me veo no cumpliendo, me hace tan bien. Y más encima creo que a algunas personas les ha gustado y me encanta saber que están siguiendo este camino. Voy directo hoy día, domingo, partí temprano, 8 y media desperté para estar a las 9 corriendo con el equipo, con Factor 3 en Santa María. Corrimos ahí, corrí como 7 kilómetros o algo así y fueron mis mejores 7 kilómetros creo que jamás o por lo menos en muchísimo tiempo. No había corrido esa distancia en 3 meses, no había corrido esa velocidad jamás. Y fue porque ayer había leído ese libro de la felicidad de correr de Gonzalo Zapata que lo tuve muy presente durante la corrida. Si bien el entrenador, Lalo, me dijo tratemos de correr un poquito más rápido, en vez de a 6 minutos el kilómetro tratemos de que sea a 5.50, terminé corriendo a 5, a 5.10 los kilómetros turnándose. Y nunca creo, no me acuerdo del corrido así, así de bien. Y es porque también no estaba tan pendiente el reloj, era simplemente como que lo iba sintiendo y sentía que podía más y quería más. Y lo disfruté mucho, muchos grandes amigos corriendo ahí, el maestro Capo, el Juani, el Lillo, el Yuri, Damian. Es distinto correr con esa gente ahí, más encima era entrenador, sabe trabajar la cabeza y me iba felicitando, me iba diciendo no puedo creer que estás corriendo a esa velocidad, revisémoslo después. Y yo creo que ya me maneja muy bien la forma en que yo funciono mejor, mi user manual, que es bien evidente. Desde decirme lo que estoy haciendo bien, siento que lo puedo incluso mejorar. Así que, una mañana de oro con corrida rapidísima. Llegué muerto de hambre, tomé desayuno y preparé la newsletter de mañana, que la van a recibir ahí en su correo. Si no lo tienes, recuerda en nachonarrete.com, es gratis, ahí te escribo una vez a la semana, cosas parecidas como esta. Edité el podcast que sale mañana, mañana la entrevista con Florencia Alamos, una doctora en neurociencias chilena extraordinaria, que me enseñó mucho sobre la plasticidad del cerebro. Mañana voy a hablar de ese capítulo, pero vayan a escucharlo. Y luego fui al cumpleaños en la tarde de los hijos de uno de mis mejores amigos, de Pablo Novoa. Y fue muy bonito, me encanta, me encanta conversar con los niños, me encanta hablarles. No como guagua, siempre me ha pasado que con niños puedo hablar, me gusta hablarles como si fueran adultos y conversar con ellos así con la voz normal, la voz del pato Donald, se las hago y para eso se ríen. Llego y le digo... Muy feliz cumpleaños, ¿vos está? Feliz cumpleaños, niños. Y funciona, funciona para los niños, menos mal el pato Donald no está obsoleto. Por eso no, me hagas el trabajo. Y estuve ahí el cumpleaños sin celular, disfrutando en un jardín, hablando nomás o mirando. Y me encantó, era lo que necesitaba esta pausa para la tarde. Y quiero traerte algo de contenido. Pasó hoy día algo, pero así que no hubiese imaginado jamás. Y es que hace tres semanas atrás, Tim Ferriss, una de las personas que yo sigo hace muchos años, que es un gran emprendedor, un experimento humano, porque es emprendedor, escritor, con cuatro bestsellers del New York Times, es un podcaster que va a cumplir 10 años este jueves de un podcast que partió cuando había pocos, entrevistando personas extraordinarias, que es lo que yo mismo hago. Yo he tratado de replicar muchas cosas de él, su libro For Our Work Week fue uno de los libros que me impulsó cuando ya decidí tomar el salto del 2016, atreverme a emprender, a salir del camino tradicional. Su podcast es una inspiración del tipo de pregunta, el tipo de conversación con personas que son estos top performers o personas auténticas en lo suyo. Y Tim Ferriss mandó por su newsletter, que manda toda la semana, hace tres semanas, voy a cumplir 10 años haciendo mi podcast, el jueves tanto, el jueves que viene ahora. Y estoy organizando que en todos los países se pueden juntar personas que son fanáticas del podcast para celebrar que logramos estos 10 años. Para que se conozcan entre ellos, nada más. Y faltaba para Chile un anfitrión y un lugar. Y yo dije, bueno, tengo un lugar y voy a ser la anfitrión. Y así me postulé, mandé una pequeña biografía de mí y fui aceptado por los organizadores del evento, por lo menos acá en Chile, somos 10, 15 personas que van a ir a ese evento. Pero la locura pasó hoy. Semanas después de eso que lo hice porque me interesa conocer a personas de las que puedo aprender o que nos gustan cosas parecidas. Hoy día en la mañana estaba escribiendo la newsletter y de repente, boom, me llega un correo con una citación o una llamada en Zoom el jueves en la tarde con Tim Ferriss. Y mi cabeza casi explota. Leí la explicación en el correo y es, Tim eligió algunos países, como cinco países, para conversar por cinco minutos con el organizador de cada evento para agradecer y recibir preguntas de ellos. Cinco minutos. Soy el organizador del evento en Chile y voy a poder hablar cinco minutos por videollamada con alguien que amo sus libros, me hicieron cambiar un poco el rumbo de mi vida. Amo su podcast, me hace tener mi propio podcast siguiendo su ejemplo. Y ahora voy a conversar con él para decirle feliz aniversario de 10 años por tú estar haciendo algo que cambie la vida de otro. No sé, no sé cómo voy a llegar al jueves. El miércoles hay obra, el jueves voy a estar tan ansioso de conocer a una inspiración así. Y pasó porque me atreví a tomar una invitación que podría haber sido fomeo decir ya para qué o a quién va a ir a eso o a quién le importa. Pero si Tim Ferriss no va a estar. Bueno, va a estar, va a estar, voy a poder hablar con él, voy a poder grabar. Espero mostrarles aquí esa conversación. Y no sé, creo que el aprendizaje de hoy día en una cápsula es hay que ponerse en el camino de las oportunidades, hay que estar disponible, hay que estar disponible. Algunos me dicen, Nacho, oye, te pasan tantas cosas, tantas cosas, pero también es porque me habilito, estoy disponible para varias, para invitaciones, para oportunidades. Y estas son las sorpresas. Estas son como pasan las locuras. Y voy a preparar esas cinco preguntas para esos cinco minutos como si fuera la mejor entrevista de mi vida. Así que eso, ponerse en el camino de la oportunidad, abrirse oportunidades, paga, 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 tarde o temprano siempre y genera esta felicidad. Para cerrar esta semana, para cerrar este domingo de grabación, anoté una frase que me apareció en el camino esta semana y mucho de lo que quiero hablar con Tim Ferriss, de lo que le quiero preguntar es porque siento que él siendo emprendedor, autor, podcaster, inversionista, coach, tiene tantas dimensiones, me siento muy cerca de lo que él es y quiero tender hacia eso, a esa tranquilidad, en poder dedicarme a ser yo y con eso tener el mayor impacto posible. Anoté esta frase. Sé paciente en convertirte en una persona que nunca ha sido antes. Y ahí está. Por eso estoy corriendo, por eso estoy nadando, por eso estoy escribiendo, por eso estoy siendo un youtuber, por eso estoy actuando. Y son procesos que toman tiempo, son procesos que se va aprendiendo, pero tomo todas esas oportunidades, las voy disfrutando y voy pacientemente convirtiéndome en estas personas que nunca antes he sido. Y es como si es que lo que yo amo del teatro, lo pudiera vivir en mi propia vida, abarcando la mayor cantidad de vías posible. Eso, me voy a dormir siendo las 9 de la noche este día domingo. Gracias por escuchar y música, maestro.